hola chicas que tal bienvenidas a un nuevo vídeo mi canal de youtube mi nombre es paula gonzález para los que no me conocen y como pueden ver aquí en este vídeo el agua se ha filtrado por la pared de miren cómo se ve la pintura de la casa toda de cascarada y las paredes húmeda está en la sala si es como se ve o se lo en el vídeo cómo está quedando todo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. Gracias. Bye. 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 Bye.